Con el fin de supervisar que las dependencias de gobierno realicen el trabajo que les corresponde, la Contraloría Municipal de la Piedad ha realizado un total de 49 auditorías en lo que va de este año a diferentes direcciones, en las que uno de los puntos a revisar es determinar si los planes y programas que ejecutan están alineados con el Plan de Desarrollo Municipal. De acuerdo al tercer informe trimestral que presentó la Contralora María Guadalupe Rojas Calderón, Alcabildo, señaló que en esta última auditoría se revisaron los planes y programas de diversas direcciones, entre ellas Cultura, Reglamentos, Fomento Agropecuario, Instituto Municipal de la Mujer, Urbanismo, Sindicatura y Obras Públicas, Tesorería, Zapas, entre otras, en las cuales se revisaron los procedimientos para la recaudación, con la finalidad de determinar si existe una coordinación con el área de ingresos municipales. Al respecto informó que se giró una sugerencia a las dependencias de gobierno para hacer cortes por semana y reportarlos a la Tesorería Municipal, con la finalidad de que se pueda determinar si a las personas que son infraccionadas, caso específico por reglamentos, ver si cumplen con su pago o no. Se hicieron a su vez 27 auditorías de evaluación del desempeño a diversas dependencias de gobierno, las cuales consisten en validar la información presupuestaria y el control que realizan sobre las obras y acciones realizadas, esto con la finalidad de valorar los avances en base a las líneas que marca el Programa Municipal de Desarrollo, a quienes los orientan sobre cómo dar mejor cumplimiento, determinando que todos están alineados al programa. La Escuela Secundaria Federal, licenciado Rafael Reyes, realizó actividades por la celebración del Día de Muertos. De esto nos habla su director, el maestro Rafael Gutiérrez. Nosotros para fomentar en la niñez mexicana, especialmente en Michoacán, lo que son las tradiciones del Día de Muertos, queremos fomentar no solamente explicándoles, sino que ellos mismos vivan esta experiencia. No habíamos implementado Catrinas ni Catrinas, apenas es el segundo año que lo hacemos. ¿Con qué? Con la finalidad de que los niños se sientan tomados en cuenta dentro de su factor cultural. Como la secundaria es un nivel medio básico, no se les pide tanto como a los de las prepas. En la secundaria nosotros pretendemos que sea algo más sencillo, que no sea tan gravoso para los bolsillos de los padres de familia, y les pedimos los altares mínimo de tres niveles, con los cuatro elementos de nuestra cultura precolombina, que es el agua, el fuego, el viento y la tierra. La agencia Ford de la Piedad presenta para ti la información de la región. Se llevó a cabo en el municipio de Numarán la colocación de los tapetes por parte del personal de la Administración Municipal, empresas, asociaciones, negocios, instituciones educativas y ciudadanos, que se reunieron para adornar las muestras en la plaza principal. Todo esto con motivo del segundo festival del Día de Muertos en Numarán. Asimismo, se invita a toda la población a la serie de actividades que se realizarán durante la tarde de este día y el día de mañana 2 de noviembre, entre los cuales se encuentra exposición de altares y tapetes, presentación de obras teatrales por parte del COBA en Numarán, participación musical de Juan Luis Blu y Catrina de Jenny Rivera. Además, entrega de reconocimientos a los participantes. Son eventos totalmente familiares y gratuitos, al cual podrás asistir y disfrutar de un ambiente lleno de tradición. El Ayuntamiento de Sináparo, en conjunto con la Dirección de Cultura y Deporte, invitan a toda la población en general al concurso de dibujo, calaverita literaria y catrinas elaboradas con materiales reciclados. Todo esto por parte del Sistema Michoacano DIF de Sináparo y también te invitan a la exposición y evaluación de altares tradicionales del Día de Muertos. Comenzando el día de hoy, 1 de noviembre, con la exposición y evaluación a partir de las 7 de la tarde y hasta el día jueves. Y el día de mañana, 2 de noviembre, se llevará a cabo las premiaciones por parte del Sistema Michoacano DIF para los primeros lugares de las actividades realizadas, todo ello en punto de las 8 de la noche. De esta manera, Sináparo invita a todos sus ciudadanos a asistir a estas tradicionales actividades. La agencia Ford de la Piedad trajo para ti la información de la región. El día de hoy, el Panteón Municipal, ubicado en Ciudad del Sol, amaneció lleno de personas que acudieron a visitar las tumbas de sus familiares fallecidos. El coordinador de servicios públicos, José Ayala Peña, nos da algunas recomendaciones a seguir al momento de acudir al Panteón. Año con año tenemos tres misas para el día 2, que es mañana, es a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en la capilla que tenemos a la entrada del Panteón Municipal. Lo tenemos listo el Panteón desde hace unos 3, 4 días, totalmente en su limpieza, en su pintada, con apoyo de seguridad pública, como ves aquí a la entrada, tránsito, reglamentos, nos apoyó muchísimo también en este aspecto. No esperábamos el día de hoy, yo sinceramente, que hubiera tanta fluidez de gente como otros años, y yo siento que la gente se está compartiendo entre el día de hoy y el día de mañana, tanto visita local, como viene bastante gente de México, sí, a visitar aquí a sus fieles difuntos. Las recomendaciones que hacemos es, más que nada, si vienen con menores de edad, que no los suelten, sí, no permitimos ambulantes aquí adentro del Panteón, anda seguridad pública y reglamentos adentro. Tenemos también el apoyo de protección civil, para cualquier emergencia, aquí están, de planta, van a estar apoyándose el día de hoy y el día de mañana. Se prohíben las bebidas alcohólicas, ya de antemano saben que a persona que se encuentre con bebidas alcohólicas, se les va a llamar la atención, se les va a retirar. Cabe aclarar que los feligreses, la gente que viene a ver a sus difuntos, vamos a tratar de dejar sus flores, máximo unos 10 días. En 10 días, como te comento, vamos a hacer limpieza nuevamente. Secretaría de Salubridad nos ha optado del famoso polvo que les ponemos a los floreros, para a cada uno, quitar flor que ya esté seca, ponerle su polvito que nos dan para el mosco, para que no se nos vaya a proporcionar alguna enfermedad o algo. Ya estamos preparados también para esto. El día de hoy estamos permitiendo entrar vehículos, el día de mañana, con todo respeto, se van a cerrar las puertas, no toda la gente va a poder entrar en vehículo. En la parte de abajo tenemos un estacionamiento grande que nos hizo el apoyo de tránsito y vamos a dejar entrar exclusivamente a las personas adultas y descapacitadas. El presidente municipal de La Piedad, Juan Manuel Estrada Medina, acompañado por el investigador piedadense e integrante de la SMGE y de la OEI, Fernando Tejeda Alvarado, acudieron este martes 1 de noviembre a conocer el espacio físico que forma parte del edificio donde se ubica la Biblioteca Pública José Hernández Moreno, esto con la finalidad de iniciar un análisis sobre la posibilidad de otorgarlo en como dato a estas organizaciones para la instalación de un museo histórico de La Piedad. La petición para que se les otorgara a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística SMGE, la Organización Especial de Investigaciones, OEI, la Dirección del Museo de la Ciudad, el Comité Purépecha y el Patronato para el Fomento de Estudios Arqueológicos e Históricos de La Piedad, se presentó hace unos días a la autoridad municipal, quien se comprometió a acudir primero a conocer físicamente el espacio. El proyecto del Museo Histórico Local incluiría una exhibición de piezas y documentos históricos que desde hace años están bajo resguardo en bodegas de la Organización Especial de Investigaciones. Dentro de los objetos con los que disponen las asociaciones se encuentran documentos originales, impresos de la época revolucionaria, registros gráficos de material histórico, entre los que se encuentran pinturas rupestres de las comunidades de El Capricho y Taquiscuareo, fósiles, parte de la nomenclatura anterior, la oración del perro escupida en cantera que data del siglo XIX, las memorias del gobierno del Estado pertenecientes a la época de la Reforma, los siete durmientes completos del tranvía en la piedad, todo el resguardo del Museo del Rebozo, entre otros. El día de ayer, productores y empacadores de aguacate acordaron blindar la industria al garantizar la exportación del fruto a los Estados Unidos, al ponerse de acuerdo en la cantidad que aportarán para el muestreo biométrico al ser este tema toral en las mesas de diálogo que se mantienen. Al respecto, el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario, CEDRUA, Francisco Huergo Maurín, elogió los avances que se tienen entre empacadores y productores de aguacate para solucionar diferencias internas. Han mostrado, dijo, una gran madurez, civilidad, respeto y responsabilidad por salvaguardar la imagen que tiene el sector en los mercados internacionales, así como la confianza de un producto que es líder a nivel mundial. Hoy sostuvo, es necesario ser un alto en el camino para poner en la balanza la importancia que tiene el sector aguacatero en el país y en el mundo. En Michoacán, miles o cientos de familias viven del cultivo, la producción y la exportación de aguacate. Por lo tanto, para el gobierno de Silvanor y Lesconejo, es de suma importancia que este sector salga fortalecido en pro de Michoacán y del país. ¡Gracias!